¿Qué es lo que se llama Laura Duvogel? Laura Duvogel, no solamente ilustrador, pero designer, layout. Mi fuerza para seguirme aquí también, junto a nuestra obra. Nosotros miramos, 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 miramos. Día atrás de otro, arriba el calendario aquí. Laura está estudiando en la Artes School de Kunst. Estaba estudiando Fine Arts. Su disciplina, básicamente, sale por el graphic design. Antes aquí, llamaba Pajopi más October. Entonces, miramos. Esta es un portrait saca de mi abuela su casa vieja. Y me asocia october con mi abuela como con esta haciana de la luna de october. Después, miramos con october de la luna de flor. Ahora, en la 13, la pintura me dice, ah, ¡Luna de october, luna de flor! Entonces, me dice, ¡Great! ¡Sí, a mí cantiga! Entonces, voy a estar cansada de cantar. Gente, ahora es de luna de october. Y esta visita es la flor de arriba, un teigol en el baño de suel a su casa. Entonces, durante la casa vieja el teigol comienza a crack. Entonces, miramos, los cracks de la flor. Ahora vamos a hablar. Ahora vamos a llegar cerca. Entonces, básicamente, tu material se deteriora. Entonces, Pajopi más october se celebra lo cual está hoy, y se abre la puerta para lo cual está caminando, pero también temporalmente. ¡Laura de vosotros! En esta visita, doctora. ¡O Stuffer! ¡Que duro! Gracias por ver el video.